La cartera recomendada de la semana del señor Rafael Dillorno, Dinamita. Porque muchos están ahora recomendando esta, ¿ok? Cuando empezó a subir, pero el señor la venía recomendando hace mucho. ¿Me contás de qué se trata Jumia o Jumía? J-Mía. Jumia. Es una acción para poner un pequeño porcentaje de la cartera. Es una acción, es como si fuera la Mercado Libre de África. Está en 11 países, es una empresa alemana, pero está en 11 países. Fundamentalmente está muy fuerte hoy en Nigeria, en Sudáfrica. Y fue una empresa que cayó mucho hasta que hace un año cambió el CEO. El CEO está recortando costos, están tratando de hacer break-even. Todas estas empresas, como cuando empezó Amazon, al principio pierden plata y finalmente ahora están ahí, quizás este trimestre llegue al break-even. Lo que cambió fue el cambio de CEO y que los fondos americanos están empezando a... A entrar. Sí. Empieza la cobertura de acciones. Hace dos semanas un fondo puso un precio target de 14 dólares. Bueno, todo eso le está dando un poco más de expansión a la acción. Vamos a la segunda acá. Teletech. Teletech, también. Otra empresa de esas caídas en desgracia, que cayeron, no sé, de 500 dólares a 5 o 6 dólares. El mercado, para y sea, que la inteligencia artificial la va a destruir, porque es una empresa que hace lo que tradicionalmente era CRM, eso de... Contesta los llamados. Call center. Call center. Todo ese tipo de cosas. Resuelve para los clientes. Ya tuvo otras caídas similares. Esta acción antes, cuando salió el voicemail, cuando salió el email mismo. Esta es una empresa que está hace 30 años. El CEO sostiene que va a ser una de sus típicas caídas, que la inteligencia artificial no va a poder desplazar al 100% al ser humano y que van a perdurar los call centers y todo el servicio que esta empresa da. Ah, bueno, ahí está. El que le interesa va a ver... Pero hay una más, ¿eh? ¿Qué? Hay una más para el combo dinamita. Esta es más tranquila, Kraft. Esta es más un clásico. Bueno, Kraft es como si fuera acá, no sé, algo como los molinos, esas que venden pastas, salsas, todo eso. Cuando fue la fusión con Heinze, o sea, lo que nosotros conocemos como Ketchup, me acuerdo que Warren Buffett había comprado a un precio promedio de 78 dólares. Hoy compras, por menos de la mitad del precio que compró Warren Buffett, a 32 dólares. Es una empresa clásica, tranquila, es una buena oportunidad de entrar a un sector industrial que genera caja, que paga dividendos, normal. ¿Qué te pareció, Pedro? Bueno, la última dependerá mucho del ciclo político en Estados Unidos. O sea, muchos dicen que, bueno, Trump puede ser una nueva ronda de estímulos, que las small caps, que las demás de value pueden verse favorecidas. Habrá que ver si capaz se pasa de rosca y quizás la Fed tiene que aumentar un poco las tasas o mantenerlas así por el programa. Acá está la cartera conservadora, el 50% en obligaciones negociables de YPF y Genedia. YPF con vencimiento 2033, Genedia 2027. ¿Qué tasa buscamos acá? A ver, es conservadora. En las colocaciones internacionales podemos sumar también el YPF 2029 al 2033. Una empresa que obviamente está haciendo todo el traspaso convencional al Yale, que ha tenido muy buenos resultados. Que eventualmente, justamente todo ese traspaso, eventualmente puede transmitirse en un free, o sea, flujo de caja libre muy positivo hacia adelante. Es una empresa que nos gusta muchísimo, tanto el equity como el crédito. Si encima el clima puede ser positivo a nivel país, obviamente una empresa para mí hay que tener en cartera 9%, 9,5%. Este es el 50% para ponerlo en dólares al 9. Después el 30%, bonos provinciales. De muy buen crédito, de muy buen crédito. Uno de esos asociados justamente a donde estamos viendo el view, el valor de YPF, que también podemos ver el de vista, que es justamente el bono de Neuquén. Neuquén, Córdoba, Mendoza, todas provincias que si uno quiere nuestro ranking crediticio son top 5. Bueno, ratio fiscales. Neuquén capaz no tanto, pero una muy buena perspectiva por entrada de regalías. Acá ya estás buscando un poquito más de tasa, entre 11 y 13%. Bien. Y el 20... Ah, había más. El 15%, si no me dan los números. 15% bonos soberanos. Ahí tenés el GD35, 38 y el BOPREA. Clásica idea nuestra que venimos haciendo hace tiempo, la idea de decir, bueno, la exposición soberana en cosas muy cortitas y en instrumentos bien largos. Para tratar de una parte maximizar el flujo de corto plazo, en el caso del BOPREA al serie 3, en mi opinión muy castigado, hay una posición técnica difícil. Muchas empresas que lo usan para girar dividiendo y están vendiendo ahora, me parece, posición. Y por el otro lado, dos soberanos bien largos, GD35, GD38. Fíjense, esta semana con la reinversión de cupones, cobraste más en los cortos, pero la reinversión yo creo que se focalizó más en los largos. Bien, y acá tenemos el otro, el 5%, peso. Contén a la gente qué es armar un sintético, porque hoy, a ver, cómo te hacés para cubrir, es decir, invierto en inflación, pero bueno, invierto en inflación, pero si después tengo una devaluación, perdí por los dos lados. ¿Cómo armás un sintético? Hoy el mercado empezó a verlo y se está posicionando mucho. Tal cual. Y lo ve atractivo porque las tasas que son resultantes de esa estrategia son mejores que un bono puro, DolarLink, por así decirlo. ¿Cómo se arma este sintético? Muy sencillo. Uno compra un instrumento en pesos y se cubre respecto justamente a la variación del tipo de cambio oficial. Obviamente ahí hay que machear, hay que hacer coincidir justamente los plazos y ahí obtiene de forma sintética, artificial, lo mismo que hubiera obtenido. Reasegura, la cobertura. Exactamente. Casi lo mismo que hubiera obtenido con un bono directamente DolarLink. Una forma de facilitar y hacer más sencilla la inversión en estos sintéticos es ir a través, por ejemplo, de un fondo común de inversión que invierta en estas estrategias y uno se ahorra justamente los dolores de cabeza o los tecnicismos de estas estrategias. Después tiene una cartera agresiva, pero Rafa, ¿qué podés agregar de esto? ¿Estás de acuerdo con esta cartera? Sí, en general sí. En provincias sí. Bueno, él no las puso ahí, pero las mencionó. Me gusta más Córdoba, es la que más me gusta. Segundo Santa Fe. Neuquén no es muy prolija, pero como dice él, recibe regalías. Sí, a ver, esos son todos bonos que no son tan líquidos, que son más para tener hasta el final. Uno puede salir, pero en general son más como un buy and hold. Me parece perfecto. Y Bopreal, sí, Bopreal 26, sí, a mí me encanta. Está rindiendo hoy, no sé, 24%. Lo pagan dentro de este mandato, lo paga el Banco Central. Está bien que es en dólares. Es una tasa súper atractiva. Pero bueno, a ver, si no querés tomar riesgo argentino, me parece perfecto, porque por supuesto no es lo mismo que tener un treasury, ¿no? Pero si vas a meterte en riesgo argentino, me parece una muy buena opción. Ahora si hay la otra cartera, está más tranqui. No, Rafa, no es dinamita como la otra. Ahora, tres activos, Tenaris, Pampa Energía y el Bopreal, que algo comentaste. Bueno, el Bopreal lo conversábamos recién, ¿no? Está dentro del Banco Central. No es tan largo como... Argentina, viste, en los bonos hard-dollar no tiene una curva tan corta. Tiene el L30 para empezar a hablar. Esto es algo que vence dentro de este mandato. Creo que en el mes 5 del año que viene, perdón, del 2026, pagadero por el crédito Banco Central. Bueno, lo tenés a Tenaris, que es la de afuera, Luxemburgo, que ha sido golpeada por un juicio que han tenido en Brasil, una cosa muy rara, porque habías ganado en varias instancias, habías ganado en una corte que no es la suprema última, y ahora la corte suprema última dice que tiene que pagar 800 millones de dólares Tenaris en algo raro, Tenaris va a pelar. Bueno, eso ha tirado muy abajo el precio de la acción, lo ha pasado de 40 a 30 en unos pocos meses, y ahí me parece que hay una oportunidad. Ese fallo no sé si puede ser reversible, pero se va a pelar. Y por último tenés a Pampa, que sigue siendo el holding energético más importante, si se quiere ahí, no, no, el más importante, EPF, pero que está bien diversificado, tenés un invierno muy frío, tenés precios del gas bastante bien remunerados, Vista presentó un balance excelente ayer donde se mostraba que el precio del gas quedaba bien remunerado, precios realizados altos. O sea, creo que es una empresa que a lo mejor le falta hoy quizá tener un poquito de mejor relación con el gobierno, que pareciera un poco de distanciamiento entre el management de la compañía y el gobierno, y eso le ha pegado en algunos eventos. Pero me parece que de mediano plazo es una empresa que debería andar muy bien. Después te pregunto, perdón, te lo tengo que preguntar al aire, pero ¿se puede hablar de esa reunión que tuviste con una empresa que es muy buscada por muchos inversores, para que nos cuentes alguna novedad? ¿O fue muy privada esa charla con esa acción, con esa empresa? ¿Podemos hablar algo de eso? Cuando quieras. ¿Sí? Bueno, dudó, ¿eh? ¿Se lo sacamos, Pedro, o no? ¿Ahora qué va? Porque, a ver, después de esa reunión subió la acción, subió el mercado, fue una reunión importante esa que tuviste, Rafa, con la gente de Mirgor. Ah, Mirgor es una clásica empresa argentina que ya dejó de ser la empresa que hacía aire acondicionado hace 30 años para aire acondicionado para autos y está súper diversificada, es una empresa en un montón de rubros. Muchas veces uno cree que está 100% relacionada con el régimen de Tierra del Fuego, y en parte sí, pero Mirgor ha hecho una alianza estratégica con Samsung hace ya 10 años, en la cual Samsung le está dando cada vez más negocios, ya están ahora creo que en 11 países con distribución, en pequeños países, quizá del Caribe, qué sé yo, pero están con la distribución. Hoy día, si un día se cae el régimen de Tierra del Fuego, no se va a ver tan afectada como era antes. Está muy diversificado, está haciendo, no sé, autopartes para contratos grandes con Toyota. Todas cosas que por ahí no se ven de inmediato, porque todos estos proyectos arrancás con un autopartista a hacer alguna autoparty, por ahí son 4 o 5 años hasta que sale, pero lo notás en los niveles de facturación que van subiendo. Cartera más agresiva, 35% en bonos, que esto lo fuiste explicando, 20% en bonos provinciales, que se repite también, 15%, acá le subiste un poquito más al tema de la cobertura y los sintéticos, y acá metiste acciones que las ponderaste distinto, ¿no? El 35% es el 30, YPF y Vista, 30% TGS Pampa y Cepu, los bancos, Galicia, Francés, Macro, y un poquitito de Loma. Esa es la cartera clásica nuestra de PPI, tratamos de tener un beta 1 con el Merval, o sea que realmente lo siga en línea. Le hemos ganado casi todos los meses, menos obviamente, es una cartera que es un poquito más agresiva, en los meses flojos puede bajar un poco. Los únicos cambios que hicimos fue justamente incrementarle un poco a Vista, es una acción que nos encanta, creo que ahí con Rafael coincidimos, mirá que habíamos subido el target hacía poco más de un mes, el balance de ayer a nosotros nos gustó muchísimo, y lo que hicimos fue justamente también, a partir de la aprobación del RIGI, bajar un poco la ponderación en Cepu y subírsela a TGS, con la idea de decir, bueno, el procesamiento del gas y demás, yo creo que va a ser un buen negocio la forma que tuvimos de rebalancear la carta de acciones. Rafa, ¿qué puede sumar, cuestionar o lo que quieras? No, cuestionar no me atrevería. No, no, creo que sí, creo que YPF, con este CEO va a ser una empresa que debería andar muy bien, la aprobación del RIGI es clave para YPF y clave para Pampa sobre todo, Vista ni hablar, Vista sigue haciendo delivery de una expectativa alta que se tenía, que se pensaba que eran valores que no se podían mantener, pero no parece que Vista pueda ser una cosa tan explosiva, multiplicó por 15 en los últimos dos años, pero sí una empresa en la que es un activo de mucha calidad, casi te diría, uno la siente como una empresa bastante segura, donde uno la puede holdear y mantener.